y bueno yo les voy a contar lo primero mi historia bueno soy chilena llevo en españa 14 años yo empecé dando clases como decía y no para una hotelera de valencia pero a través de la universidad florida universitaria no sé si algunos no conocéis resulta que la formación que yo tenía que dar en florida universitaria era bastante mediocre vamos a ser sinceros si justamente quieres subir las ventas a las de innovación de entender el turismo no puede estar dando curso de tres meses para aprender a tomarlo de una comanda como montar una mesa en tres meses no se puede perder una formación no puede tener una persona estudiando 200 horas para aprender prácticamente nada entonces yo cuando cuando vi el nivel que tenían estos manuales empecé a creer un blog vale el blog se llama marketing gastronómico desde el día uno de marketing gastronómico se diferenció primero que nada porque no había nada nadie escribía de marketing gastronómico de restaurantes de innovación y nos al medio ni cómo potenciar el turismo gastronómico salió un vacío gigante vale tampoco la historia parecida a la de garbancita que había un vacío tan grande que dije oye yo voy a empezar a escribir pero mi único fin o sea mi único objetivo de tener este blog era mostrar a la gente justamente a mis alumnos de florida universitaria de todo lo que se estaban perdiendo porque la formación no no era la correcta bueno la cosa es que no llevaba ni cinco meses escribiendo este blog y empezó a tener una cantidad de visitas increíbles ha dicho el año pasado tuvo más de medio millón de visitas del blog para algo tan segmentado y tan concreto de marketing de restaurante yo creo que es espectacular y la propia gente que iba leyendo el blog empezó a decir oye dónde puedo estudiar lo que tú estás comentando y yo le sea sinceramente no 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 sé porque son ideas mías son estudios míos y son investigaciones bueno lo preguntaron igual 10 15 20 personas y cuando ya vi que tanta gente preguntaba dónde podía estudiar esto dije voy a poner mi propia escuela de marketing gastronómico ya que lo que yo doy lo que me obligan entre comillas a dar no me gusta como puede crear mi propia manera mi propia escuela al ser la escuela online pues obviamente tengo alumnos de todo el mundo soy la primera sorprendida porque esto lo más maravilloso que yo el blog no esperaba nada simplemente de compartir un conocimiento y esto ya enlazando a la charla que estamos hablando de hoy de social media turismo gastronómico el marketing de contenidos es fundamental si tú no tienes nada que contar ni usa las herramientas concretas no vas a poder destacarnos por diferenciarte entonces es primordial vale y ahora vamos a hablar justamente quiero que es el contenido y que se puede compartir pero como la historia que les quería contar aparte que para que me conocieran un poco es que les quiero contar que cualquiera de ustedes puede lograrlo yo no soy experta en informática ni tenía 50 mil euros ahorrados para montar una escuela online ni tenía conocimientos de nada simplemente tenía ganas y la posibilidad y eso es una persona proactiva autodidacta que investiga que le gusta ayudar a las personas y creo que todas las cualidades que acabo de decir ahora la tiene cada uno de ustedes entonces no se pongan barreras no se pongan dificultades porque no las hay ahora mismo estamos con un mundo abierto con una cantidad de recursos gratuitos increíbles así que depende de ustedes de que el próximo año esté sentado aquí porque yo se los digo en serio mi historia pasó en un año en un año pasé de trabajar para la universidad a tener mi propia escuela si yo lo hice estoy seguro que ustedes también lo pueden hacer al día turismo gastronómico me gustan las charlas de esta mañana porque todos la enfocaron de manera distinta pero a la vez todas tienen algo que ver con la mía y eso no nos pusimos de acuerdo fue casualidad entonces muchas cosas que dijeron todos mis compañeros yo también voy a poder poner ejemplos una de las cosas importantes es que el turismo gastronómico o elegir la definición la mañana oscar es un cliente un turista que su mayor motivación en la gastronomía la buena noticia es que todos los turistas comen entonces ok hay distintos niveles de turismo gastronómico pero todos los turistas tienen que comer entonces desde ya también les quiero motivar a ver la oportunidad que tenemos de los millones de turistas que vienen todos tienen que comer a distintos niveles de distintos clases pero todos esta señorita que no es conecta pero ni cuando está la es seguro que más de algunos científicos no que no mira a nadie esto está entre que están conectados y tienen que comer vale que tiene especial el turismo gastronómico primero que nada involucra a toda una ciudad una ciudad y incentiva la economía local yo creo que es maravilloso y son de los pocos negocios o recursos que involucra a todo a toda la cadena desde el proveedor el distribuidor el restaurante tiene una cadena inmensa y puede potenciar el turismo y sobre todo la economía local y por la que está pasando ahora yo creo que es un sitio donde hay que mirar por supuesto potencia el consumo del producto local que es muy importante y esto sí que yo creo que es fundamental qué pasa con el turismo gastronómico te hace único ninguna ciudad del mundo puede tener el mismo producto vale porque es tu producto con con no ser es algo totalmente código que te hace único y no se puede repetir entonces aquí viene donde usted tiene que potenciar vuestro restaurante tiene que utilizar el producto local porque cuando la gente también va al turismo gastronómico o cuando va directamente a una ciudad de turistas dice que puedo probar de diferente cuál es la cerveza artesanal cuál es la receta local cuál es la historia que me van a contar a través de la gastronomía y eso como digo sólo lo puede contar alicante lo puede contar de su manera en chile se puede contar de su manera y cada ciudad y cada destino tiene su manera única de contar cuál es su historia gastronómica y eso obviamente hay que saber el producto para el primer deber para ustedes yo lo devuelvo ahora la tarea es conocer perfectamente cuál es el producto gastronómico y cuál es la historia cómo lo puedo aprovechar cuál es el producto artesanal vale y eso como digo es un deber de cada destino la gente quiere escuchar historias o sea la gente cuando va al turismo ya quiere vivir la experiencia y qué experiencia más maravillosa que a través de la gastronomía por eso hay que conocerlas se hace único ante los ojos del turista y genera un vínculo emocional porque no es un turismo de que tal vez está en un museo mirando un cuadro y bueno yo no entiendo mucho de arte pero no hay ninguna interacción en cambio con el turismo astronómico estás viviendo mil experiencias sensoriales estás compartiendo con otras personas están atendiendo está escuchando historias o para ser este vínculo emocional es muy importante y hace vivir una experiencia y gran parte de la experiencia del turista va a depender de la gastronomía cuántas veces no vamos a un sitio que es maravilloso que es precioso que nos encanta pero que la comida es tan mala que al final nos vamos con una mala sensación de boca entonces también es muy importante tenerlo en cuenta y según de un guantú como se diga lo de la sensación del turismo se escucha o ya no se escucha es el turismo más dinámico es el que más crece en el mundo fíjense si no tenemos una posibilidad ahora mismo de explotar un negocio importante que va en crecimiento bueno los clientes gastronómicos son personas bastante peculiares porque le encantan las modas las tendencias quieren estar dentro quieren vivir las experiencias y les preocupa mucho el origen del producto ahora cuando veamos las tendencias en social media y en turismo vamos a ver cuál es la importancia de esto y quieren conocer la intensidad del destino a través de la gastronomía esto es muy importante esto también está sacado del estudio guantú cómo son los destinos exitosos aquí tomen nota si quieren ser un destino exitoso promueven una gran variedad de cocinas locales yo les pregunto a ustedes alicante y cuánto qué tipo de gastronomía tiene la sabe toda la gente primer deber se salvaron de que no sea la clase interactiva porque si no los destinos exitosos desarrollan nuevos productos gastronómicos también es súper importante ya no sólo se trata de conocer tu producto local el origen de no todo claro qué cosas nuevas puedo hacer yo por mi destino cómo lo puedo potenciar cómo no puedo evolucionar bueno conecta la gastronomía con la cultura esto también es muy importante tiene excelente exportar el turismo utiliza muy bien en la parte de la informática cuántos sitios a veces cuando queremos viajar vamos a buscar información y son pero unas páginas horribles obsoletas que se cuelgan las fotos que está mal escrita que bueno es horrible por supuesto atienden bien y yo creo que esto y yo lo veo en la escuela online de marketing gastronómico que tengo alumnos de todo el mundo y yo veo 23 problemas de que son iguales en todos los países y que es la atención al cliente todos mis alumnos como digo de méxico de colombia de perú de chile de españa dicen erika la gente atiende fatal a sus propios empleados mis propios empleados atienden fatal y yo no sé qué hacer para que atiendan bien hago todo les hago formación les hago entender de la importancia que tiene la atención al cliente pero ya no sé qué hacer hay otra oportunidad de negocio de formar al personal de una manera pero por qué la gente atiende tan mal si alguien me lo puede responder o lo dejamos para la mesa redonda pero es algo increíble entonces los destinos que son exitosos son los como dice turist friendly o sea que atienden bien que se preocupan por por las personas y desarrollan sinergias bueno este por ejemplo es todo lo que hace el turismo gastronómico grecia vale son todas sus estrategias de turismo marketing de turismo no entonces empiezan desde los alimentos y bebidas hay cual contarte igual no sé muy bien tienen hoteles restaurantes concursos de rutas gastronómicas mercados cursos de cocina bueno tiene una infinidad de cosas y lo que yo les quiero decir con esto que el turismo gastronómico o el turista que come todos los días no sólo va a un restaurante no solamente come en la playa quiere hacer un montón de actividades quiere aprender a cocinar quiere conocer gente nueva quiere comprar producto local quiere conocer recetas quiere hacer un montón de cosas y la pregunta nuevamente cuántas cosas hace alicante aparte de tener una oferta de restaurantes para que este turista pueda disfrutar de la ciudad entonces ahora también pensemos a dar cuenta de cuántas cosas podemos hacer nosotros cada uno de ustedes que son estudiantes son empresarios empiezan a pensar y a tratar de sacar alicante adelante cuántas cosas puede hacer cada uno de ustedes para mejorar el turismo gastronómico de alicante no somos personas pasivas no somos personas que estamos esperando que venga algo mágico y las cosas pasen en la mañana se le decía a los políticos que el político no 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 las personas que van a cambiar el turismo gastronómico de alicante son ustedes si ustedes no empiezan a proponer cosas nuevas hay una infinidad de formas de hacer negocios yo los animo de corazón que ustedes sean personas productivas y que digan yo voy a empezar a poner un granito de arena y yo voy a cambiar el turismo gastronómico de alicante y como digo en cada uno de ustedes son los que lo van a hacer por 10 a los políticos y eso estamos de acuerdo no hay un político y me dice fuera no sé que vale y aquí viene ya algo un poco está preocupante según un estudio de un macho que hacemos a pronunciar que parece casi chino que dice como los destinos que hacen el marketing de cómo se dan a conocerlo entonces ojo ojo a esto que es muy interesante sobre todo por el tema que estamos hablando social media y turismo gastronómico eventos o sea face to face 91% en publicidad tradicional está totalmente obsoleta y ahora ustedes también lo saben un 82% pues el turismo gastronómico que hay un 80% ahora habría que ver cómo son esas webs eso también es importante de anotar guía de turismo 61% blogs 43 ya cae va la cosa bajando viajes para periodistas y tour operators 13% y tal vez ahí están los viajes de bloggers y sólo un 4% de los destinos gastronómicos utilizan las redes sociales estamos todos locos o sea cómo puede pasar algo así creo que estamos todos de acuerdo que el cliente está en las redes sociales que hoy por hoy las personas que consumen que buscan productos dónde están con esta social media no vale pues así actúan los destinos del mundo o sea no sólo lo de españa todo el mundo lo hace así otra vez démosle vuelta a la película vemos la gran oportunidad que tenemos que tenemos el 96 por ciento de posibilidades de destacar tenemos 96 por ciento de destacar ante todo el mundo si hacemos una buena campaña en alguna estrategia social media turismo gastronómico aquí esto todo depende como tú lo mire o te deprimas o ves la oportunidad y una vez más se lo pasa a ustedes el reto en la oportunidad ustedes que tienen ahora de sacar adelante la ciudad a través de social media vale qué pasa o sea el 4% de los destinos gastronómicos están redes sociales pero hemos pasado a tener un cliente totalmente pasivo un cliente que no tenía opinión que todo se lo decían se lo decían en el periódico se lo decían por la radio selección por la televisión era una persona totalmente pasiva y que ahí está escuchando y esta foto me encanta porque no tenía no podía haber no podía hablar no opinaba nada lo que salía en los medios era pero todo eso ha cambiado ahora el cliente tiene el poder el cliente ahora tiene un tesoro en las manos y en la cabeza que es lo más importante entonces hemos pasado que es totalmente pasivo a un súper cliente un cliente que está muchas veces más informado que la persona que trabaja de restaurante en el hotel ustedes mismos cuando van de viaje a que o cuando quieren comprar una cámara un coche una moto lo que sea a que ustedes revisan mil foros mil opiniones tripadvisor cuántas veces pasa que ya como digo la persona el cliente sabe mucho más entonces esto es lo que está pasando estamos ahora con un súper cliente y por lo mismo es un grave error no estar en social media y si nos vamos a datos el 61 por ciento de los usuarios recurren a las redes sociales para informar sobre productos y marcas si alguien me quiere discutir que ok el cliente está social media pero no lo utiliza para esto pues aquí tienen el último estudio de ipsos social no y que lo pueden buscar ustedes también quiere estar haciendo todo lo contrario como digo la gente pasó de informarse el periódico de la televisión al social media y el social media por ejemplo que queda costa esta mañana decía que él no tenía ni siquiera buscaba el fin de vender ni tampoco era su objetivo yo sinceramente creo que se equivoca y es el medio cuidado no es que yo lance digamos cuñas publicitarias compran recursos o ven no yo he creado como les digo en un año una escuela un negocio simplemente generando contenido de valor de valor para mi cliente salió en ese blog que les contaba al principio siempre hablo para para mi cliente yo no hablo de la escuela ni hablo de erika hablo de mi cliente final lo que a él le interesa en mi caso por ejemplo clientes son dueños de restaurantes cocineros estudiantes de turismo entonces yo les ayudo a ellos buscando información de interés para que como que les ahorro mucho tiempo y les doy un montón de tips y estrategias entonces la gente cuando lee el blog ya después de 10 20 30 post al final se termina matriculando en la escuela porque encuentran que son contenidos de valor y queda costa o cualquier chef puede hacer exactamente lo mismo se puede por supuesto mostrar cómo es él pero también puede hablar de un montón de cosas que la gente no puede interesar y ahora vamos a ver cuál es la clave de marketing de contenidos pero antes vamos a seguir mirando estadísticas que de la gente que está social media bueno ahí lo pueden ver ustedes no creo que es necesario que las lea el importante que el cómo va subiendo podemos ver la foto de abajo cómo va subiendo el con el 2009 50 por ciento de la gente de españa utilizados al medio en tres años ha subido al 80 por ciento o sea en todo el mundo está social media todo el mundo quiere buscar información quiere compartir entonces insisto que ese 4 por ciento es ridículo de que los destinos no estén utilizando luego el 55 por ciento esto súper interesante de personas se sienten influenciadas por las búsquedas que tienen ya no sólo es que busquen es que encima son influenciadas directamente toman decisiones según lo que encuentran en internet por eso que el margen de contenidos es tan importante un hotel un restaurante un destino tiene que generar contenido de valor para el turista para que cuando esté buscando esté navegando por la red encuentre nuestro producto para los agencias insisto no se trata de social media yo vendo no yo sea media generó contenido de valor para que el cliente cuando lo vea le guste se enganche tenga el engagement y a la larga termine comprando y termine visitando mi destino tal es el camino luego por ejemplo la gente lo que más busca es sobre restaurantes hoteles bueno podemos ver los porcentajes de cómo la gente busca no se ve 68 por ciento hoteles actividad 64 restaurante 52 bueno que nuestro sector que siempre lo digo un sector vivo dinámico social alegre que es lúdico y la gente siempre está buscando cosas que hacer ya tenemos la fortuna de dedicarnos a algo muy entretenido y que a la gente le encanta entonces la gente está buscando todo el día cosas de restaurantes de hoteles tengamos una presencia online interesante tengamos contenidos de valor para que insiste la gente llega a nosotros luego otra cosa importante los momentos de la compra oscara la mañana de del viajero social y cual eran las cuatro fases que tenía dentro de esas fases el semos que lo pueden buscar ustedes a lo que se inventó google que ellos hablan de los momentos de la verdad los momentos de la compra hay uno que está entre el estímulo y entre el primer momento de la verdad que es antes de comprar que es donde el cliente busca toda la información para que no se meten foros traen webs quieren mirar fotos quieren mirar vídeos y es ahí donde tenemos que estar nosotros en social media en ese momento cuando la gente está buscando esa inspiración si tenemos un producto de calidad la gente va a llegar a nosotros luego la palabra ya ni siquiera es palabra de boca a oreja sino que es word of mouth o sea es algo ya del mundo y esta foto es lo que dice es que la gente cuando va a los lugares ya no es que se lo cuente al amigo que tenga al frente o a la pareja ni a la familia cuando llega a la casa automáticamente la gente llega a un sitio check in check in enforcement luego que pasa la foto en instagram luego la opinión en twitter ya el usuario se esparce la palabra digamos mundialmente se imaginen ser potencial que tenemos por lo mismo tenemos que tener wifi es importantísimo que un restaurant tenga wifi porque si no estamos perdiendo yo creo que también lo dijo que esta mañana yo no puedo entender cómo puede ser que un destino que recibe millones millones de turistas no tenga adaptado un wifi para que la gente se conecte con cosas que es como en qué cabeza puede caber no facilitarle que el cliente los millones de clientes hagan marketing gratuito para mí ya que son cosas que si yo creo que hay que hacer prioridades y listas de cosas que alicante y cualquier ciudad tiene que hacer es poner wifi gratuito fácil escaneables para un código qr cosa que la gente ni siquiera tiene que estar haciendo esas claves posibles georíficos son cosas que yo no sé si aquí alguna persona alguna autoridad podría decir porque no está no se puede tener este wifi gratuito es que no se entiende el cliente como hablamos al principio un cliente multiconectado esa ya está absolutamente con todos los dispositivos habido por haber y este cliente ya con toda esta cantidad de información no se le puede y bombardear de contenidos que no le es útil vale entonces de las primeras tendencias que vamos a hablar que es la que por ejemplo a mí me ha dado me ha cambiado la vida literalmente es el marketing de contenidos vale el marketing de contenidos lo primero que tenemos que tener claro esa parte de que tenemos un cliente multi conectado y que tiene una cantidad información de locos el cliente no quiere privacidad el cliente no quiere que lo interrumpan y esta foto me encanta porque es como que en las empresas insisten en entrar a la casa del cliente bombardeando con información que no le interesa a esas newsletters que nos llegan que nadie ha pedido con los menús del día con las actividades en publicidad que yo no la quiero el cliente ahora lo que quiere se suscriben si no no me damos a la gente en cosas que no quiere ni escuchar vale entonces esto es súper importante que el cliente no quiere que le digan nada eso tenemos que tenerlo clarísimo para empezar luego hay una cantidad de información que yo creo que a usted les debe pasar decir mira yo ya no sé quién seguir no sé quién leer no sé ya si leerlo en español si tenerlo en google reader que encima va a y ya que no se sabe qué hacer entonces la única manera de poder destacar y me gustaría que alguien a ver si sabe la palabra mágica como creéis vosotros que es la única manera de destacar toda esta información cuál es cuál es la palabra mágica yo de momento tomo agua puede ser que más como me puedo diferenciar de mi competencia valor aportando valor aportando a lo que realmente me interesa a mi cliente en el momento que tú eres único diferente especializado y encima aportas oro a tu cliente esa información la va a llegar a ti el otro día por ejemplo fui a un como una subasta digamos que hay en valencia un restaurant de valencia bueno más bien cafetería que era bien divertida porque era artistas locales entonces la subasta ellos tenían sus obras pero no era con dinero era tu intercambiado como un servicio o sea por ejemplo ya me gusta ese cuadro para yo buscar por ese cuadro voy a ofrecerle una paella en la playa o voy a otro hacer un masaje otro un reportaje fotográfico bueno o sea que era bien divertido y tal vez había había 10 personas 15 personas y había más artistas que empujadores entonces uno de los amigos con los que estábamos decía qué lástima porque con la buena idea que es cómo puede ser que esto no lo sepa nadie y luego el mismo reflexionaba y me decía pero es que es tanta la información que tenemos que cómo puedes destacar cómo puedes destacar pues aportando valor estoy segura que si este restaurante hubiese hecho una buena campaña de marketing de contenidos toda la gente que le encanta que son encima era algo tan divertido tan diferente que se ha hecho algo lo podría lograr si se lo conozco lo conozco cuando nos llegan correos qué pasa cuando alguien nos llega por teléfono qué hacemos fuera no queremos escuchar a nadie cuando estamos viendo la tele y están los anuncios qué hacemos nos vamos corriendo si tenemos martín y con suerte pues nos vamos a las redes sociales y si no llega publicidad a nuestro buzón a la basura con toda la reflexión que les quiero decir es que el marketing de contenidos para mí realmente es lo único que te puede ayudar a vender y lo mejor de todo es que el marketing de contenidos te convierte en una autoridad tú tienes que ser experto en tu tema y eso una vez más lo digo a todos ustedes depende de la empresa que ustedes tengan que depende del blog que ustedes quieran tener y del cliente final usted tiene que ser expertos expertos en sus temas si no sabe de lo que están hablando vamos a tener un problema enorme no valer de nada tener un blog vale como una guía rápida para porque mucha gente dice mira que el marketing de contenidos no sé ni por dónde empezar digamos que el marketing de contenidos tiene unas 5 se vale y si seguimos esta como mini pirámide vamos a poder comenzar con éxito primero el contexto que se trata el contexto como digo no se trata de nada tener un blog vale si no estamos hablando el mismo lenguaje de nuestro cliente si no le estamos solucionando el problema la gente que viene alicante buscarán todos lo mismo donde pueden ir a comer que pueden hacer los precios de los hoteles donde comer un buen arroz cuáles son las actividades turísticas entonces cada uno de ustedes con el producto gastronómico que tengan tienen que hablar el mismo contexto que habla tu cliente si hablamos de cosas que no le interesan a tu cliente como yo que sé de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente los unen digamos vamos a la estrategia marketing de contenido no valer para nada entonces lo primero el contexto luego el corazón a que me refiero con el corazón tenemos que ser transparentes y tenemos que mostrar como nuestra empresa por dentro yo creo que hoy por hoy con todos los escándalos que están habiendo de la comida que si carne de caballo que si las contaminaciones mientras más transparente eres tú con tu producto de dónde viene que no son tus proveedores mejor entonces lo que sale ahí como una pantallita y luego hay unas patatas y luego hay una freidora que es la campaña que yo creo que todos ustedes conocen de mcdonald's que hizo una campaña de transparencia y aquí les voy a dar una recomendación muy grande aunque vuestro producto no sea el de mcdonald's aunque ustedes no venden coca cola y aunque ustedes no tengan café en starbucks les recomiendo 100% que sigan estas tres empresas porque todo lo que hacen estas empresas de marketing es que lo tienen re estudiado si mcdonald's cree que hay que ser transparente es por algo y de hecho es una de las claves del marketing como digo de contenido mostrar cuál es el alma de tu de tu empresa por ejemplo hay otra restaurante que se llama chipotle de estados unidos una cadena bien espectacular que dentro de su estrategia de marketing tiene una parte que se llama comida con integridad ellos mismos preguntan comida con integridad y hablan de su proveedor cuentan relacionan historias el storytelling es fundamental para el marketing hablan como digo de historias de su proveedor tienen vídeos pueden dar a la web chipotle se llama chipotle y pueden ver ejemplos para que ustedes también lo puedan hacer junto con lo que hace mcdonald's que espectacular luego yo creo que los destinos gastronómicos tienen una oportunidad de oro de conectar a la gente con intereses comunes entonces por ejemplo aquí tenemos el blog de la rioja que tiene un blog que se llama enogastronomia.es donde ellos unen a todas las personas que están buscando de destino gastronómico de la rioja que buscan de vino que buscan recetas y ellos justamente como entienden cómo se comporta el cliente le tienen ahí como digamos la diversión lista le tienen todo tipo de actividades le muestran los restaurantes está conectado con las redes sociales como digo tiene vídeos tiene recetas tiene entrevistas importantes entonces cada uno de nosotros también como destino porque no tener un punto de encuentro para que la gente que está buscando temas de gastronomía llega a nuestro portal y como digo a la larga que pasa cuando llega nuestro portal porque va a terminar consumiendo nuestros productos y esto es esto es marketing de contenidos y luego la conversión la conversión en marketing de contenidos no se trata de que la persona entra a un portal y nos compra automáticamente o que entre en mi blog y se registre en un hotel de hecho el marketing de contenidos es una maratón o sea piensen ustedes que es un trabajo a largo plazo cualquier persona que les diga que si ustedes tienen un blog bueno van a vender mañana eso no es cierto es mucho trabajo mucha lectura muy buenos contenidos pero lo bueno es que si lo hacemos así llegaremos a convertir pero en este caso en concreto la conversión de esta pirámide se refiere que también tenemos que pensar no sólo en las necesidades primarias de nuestro cliente no sólo por ejemplo decir cuál es el clima de alicante cuál es la comida de alicante si hay que ver los valores pensar cuáles son los valores de mi cliente entonces por ejemplo aquí en full foods que creo que muchos ustedes conocen que es una cadena supermercados que están en inglaterra que espectacular son supermercados gigantes de comida ecológica que lo invito a mirar la web porque también hace un trabajo de marketing espectacular full foods que lo ponen en full foods market entonces este supermercado que entienden es un mercado conoce también a su cliente que sabe que un un cliente preocupado por las personas con las cosas sociales por la sostenibilidad por las recetas por no gastarse mucho dinero entonces dentro de todo el contenido que tiene que tener un montón espectacular por ejemplo yo saqué dos ejemplos que dicen conoce a una de las personas de las que tú apoyas con el microcrédito entiendo que en full foods tiene un programa de microcrédito que el propio cliente puede ayudar a personas con escasos recursos a lograr para sacar adelante a su empresa entonces ellos muestran como esto de lo de los niños con dos padrinas ellos como que le muestran a quién está dando el dinero como les digo porque ellos entienden que su cliente le preocupa este tipo de situaciones y luego también tiene un concurso que dice de la receta que dice busquemos la fiesta más barata recetas de fiestas baratas porque también entienden que su cliente pues obviamente nadie quiere tirar el dinero y se pueden armar una fiesta barata pues lo van a hacer y tienen un concurso de recetas como vais viendo si vamos sumando vamos sumando vamos haciendo una campaña bastante coherente y no como eso de por donde empieza un contenido un día otro día no hago nada no vamos siguiendo pasito a pasito el contexto el corazón la conversión luego generamos comunidad este seguimos en full foods y whole foods también entiende que por ejemplo su cliente se quiere cuidar entonces vayan ustedes relacionando este supermercado tiene un wellness club y también habla de cosas dietéticas habla de cómo cuidar nuestra salud de deporte entonces tenemos que ir conectando cuáles son las cosas que le interesan a mi cliente y dándole razones vale para estar juntos y para hacer una comunidad por ejemplo comunidades del arroz como digo usted tiene que pensar cada destino en el cliente y cuando yo conozco a mi cliente qué temas puedo tocar yo para que generen a la comunidad y quieran estar visitando mi web o mi blog todas las semanas eso es lo que tenemos que lograr hacer y luego también habla de cosas orgánicas de sostenibilidad todo muy importante y esto por ejemplo me encantó que es una de hecho lo pueden apuntar social madness que es una campaña que hacen en eeuu pero es una campaña privada pero me encantó como idea como para un destino una marca que lo que hace en todo eeuu le propone a los empresarios que utilizando ese hashtag social madness ven a conocer qué es lo que hacen en las redes sociales que muestran sus campañas que lo etiqueten en facebook que lo pongan en twitter que en pinterest en youtube en todos lados ellos no bueno esto obviamente no es barato tendrán una forma de medir cómo se comportan estas empresas que tienen más seguidores que tenemos engagement y luego les da premios vale pero estos premios por ejemplo le da cinco mil dólares pero los cinco mil dólares no son para la empresa son para que a su vez lo invierten en temas de sostenibilidad o de personas menos favorecidas etcétera pero creo que es algo maravilloso que porque no un destino va a motivar a sus propios empresarios a decir hagamos una competencia veamos quién puede generar más engagement y esto va a hacer que la ciudad entera como debería ser el 4% que vimos al principio esté luego participando las redes sociales para tener un buen premio y luego celebrarlo con toda su ciudad y en resumen el marketing de contenidos es algo que construye una audiencia educa y el medio eres tú vale que esto es lo bueno que te puede salir gratis en cambio el marketing tradicional que es lo que veíamos anteriormente que yo creo que está totalmente ya obsoleto primero que nada pasa súper rápido pasa velozmente luego molesta interrumpe y encima tienes que pagar por él el tiempo bueno vale tendencia y la vamos a rápido porque me dicen que tengo cinco minutos el móvil bueno aquí tenemos datos que yo creo que siempre es bueno demostrarlo porque es la gente dice no 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 es así pues mira el 89% de los españoles tiene teléfonos móviles todo el mundo cuenta con smartphones y aquí creo que es súper importante que el 25% de las reservas de restaurantes ya se hace por smartphones el 25% entonces creo que es súper importante tener adaptada la web cuando son datos españa en el segundo lugar que más teléfonos móviles tienen el mundo por crecimiento entonces digamos la oportunidad que tenemos tanto en páginas webs en aplicaciones bueno yo creo que no estoy cubriendo el mundo si le digo que en cinco años más tendremos más conexión móvil que el pc los expertos más grandes no lo digo yo dicen que el pc al final va a terminar desapareciendo o va a quedar como algo prácticamente claro no lo vemos pero como estos ordenadores gigantes que usábamos antes y que luego pasamos al pc y luego al tablet bueno todos los expertos dicen que el teléfono móvil va a ser la revolución total entonces es muy importante que ya vayamos pensando y que los adaptemos y esto lo que quiero decir el 73% de los consumidores buscan como de en el smartphone pero sólo el 20% de las empresas tienen su web adaptada al móvil como puede ser es la primera tarea vamos a cambiar esa web nuevo código qr lo que el otro día en el fanpage de marketing gastronómico en facebook puse algo de código qr y uno de los seguidores dice hoy pero eso puede ocurrir a que no lo mira y yo de hecho para responderle a su pregunta estoy buscando información y yo les cuento que el país con más crecimiento se acabe según no dice nada por españa que tiene más crecimiento de código qr y esto creció en un dos mil cuatrocientos por ciento sabe se pregunta mostrar con datos porque no son cosas que yo me invento está todo estudiado y está la fuente de scan by es una empresa que pueden buscar scan by y que nos dice eso yo creo que es algo fenomenal se puede tener esto lo hizo guinness se lo pueden poner el qr por ejemplo en un vaso se puede poner una carta se puede poner esto del río de janeiro que se lo han visto que la foto está que lo pone el código qr en el suelo para que la gente lo escanea puede tener información desde la playa o de los restaurantes que están cerca se puede poner un código qr en una pizza por tener imaginación y por tener ganas de hacer cosas se puede hacer luego usando los cinco minutos rápido me gustaría que apuntaran esto se llama world park vale es una acción de marketing con código qr que se hizo en eeuu en central park vale que lo encontré espectacular hay un montón de vídeos que lo explican largo voy a tener que ir súper rápido pero por ejemplo en central park dijeron que podemos hacer para poder enganchar a la gente joven porque como hacer que tengan como digo ese vínculo emocional ese engagement se empezaron a poner código qr en todos los rincones en todos los rincones entonces en concreto una chica por ejemplo escanea escanea un código qr y hace una pregunta porque de qué película se rodó aquí y luego le sale que era sex in the city y le sale la cena pero salen por ejemplo dentro de la estrategia de central park tienen qué películas ha firmado en este rincón bueno obviamente desde los propios árboles no gente famosa libros que se han escrito cuando tengo una cantidad de información vale y de verdad que les recomiendo que la miren world park porque pueden sacar muchas ideas para los apps dato rápido en españa se bajan 27 millones de aplicaciones al día imagínense si ustedes dicen no es que las aplicaciones no nos baja nadie prácticamente tres millones de personas al día se bajan aplicaciones y hay que hablar una muy rápido de una española que se llama food me que desde lo último que ha salido en aplicaciones que sirven por ejemplo para que para que la gente pueda tomar nota ya sea el cliente o el camarero en una tablet pero lo que más me ha gustado está esta aplicación es que ayuda a nuestra no solamente es visual con las fotos y tal sino que cuando la gente toma nota vale cuando la gente quiere decir que lo que va a pedir por ejemplo dice ya una entrada de x y un segundo y automáticamente la aplicación le recomienda que bien o puede tomar sea como lo de amazon no de productos relacionados y creo que eso es fenomenal le aporta mucho el trabajo al camarero y se llama food me con ph o de bueno aquí tenemos a gonzalo que luego igual nos puede explicar en el break pero que encuentro que es alucinante me gustó un montón cuando me quedan dos minutos dos minutos o ya me callo vale si es que al final siempre se queda corto esto me encantó miren esta historia que buena es esto es un libro que se llama island for food lovers vale un libro que se creó hace un par de años que obviamente ahora el producto local de irlanda fue tal el éxito del libro que el libro se pasó al mismo libro pero no para leerlo sino que para ayudar a la gente a encontrar sitios por ejemplo y podemos ver que dice donde puedo comer por aquí donde puedo dormir donde puedo comprar productos donde tengo escuelas de cocina podemos ver cómo evoluciona un producto tan tradicional como puede ser una guía gastronómica o un libro algo es una aplicación con ganas de hacer las cosas mejor y adaptarnos al cliente vale esto ya va a ser lo último que me fascina tenemos la gente ahora una tendencia gastronómica muy muy importante es que la gente ok en global pero quiere todo local le gusta el producto sostenible le gusta que esté bastante cercano y hay una nueva web española que se llama cocineros en red puntocom que también les invito a apuntar cocineros en red puntocom que habla de todo este movimiento que hay en españa de gastronomía sostenible y la idea que tienen estas personas que me ha encantado es cómo hacer para abaratar este producto si lo compramos entre más personas porque a mucha gente dice hoy quiero un poco para el producto local sostenible en las manos porque el presupuesto es muy alto a los que ellos se han unido para hacer que la gente pueda comprar este producto más barato yo creo que es algo maravilloso pues tenemos lo de nunca por la borda que también me indica cómo está la gente cada vez más preocupada por lo que es sostenible que se trata de no tirar todos los peces y que consumamos de oliver este este mapa me encanta esto también es un mapa de irlanda que el mapa solamente habla de establecimientos que si no me equivoco el 60 por ciento de su producción sea local saben ustedes cómo no está la gente preocupada por el turismo local y el producto local que ellos mismos han creado y se han puesto de acuerdo que lo que decía en la mañana maría josé decía tenemos un producto local es muy bueno defendámoslo vale porque no hacemos una ruta con 30 40 50 restaurantes que sólo tenga un producto local porque como la gente acuérdense lo que les dije al principio es lo que te diferencia es lo que te hace único pongámosle la herramienta en la mano para que quiera que necesitan y ya me están mirando mal y todo no está mirando mal puede ver que son cosas tan importantes que una láctima no lo pueden escuchar apunta en esta web la foot waste es una iniciativa de sidney que creó que son todas ideas que se pueden tomar los destinos gastronómicos creó entre la propia población un concurso de vídeos vale para que la gente diera ideas de cómo o de lo que como ellos veían el desperdicio de la comida que es lamentablemente una aberración se está tirando comida a toneladas de valor fue llenar otra vez imagino de la cantidad de toneladas de ponerse tira que es horrible y entonces aquí viene lo interesante como turismo gastronómico y como destino posicionemos no con lo que está pasando y aquí sí de ello creo que lo hizo espectacular que un concurso participaron un montón de personas también hizo reflexionar a la gente que no podemos seguir seguir tirando alimentación y creo este festival de cortos vale porque ustedes saben que el vídeo el día es muy importante cuando hablamos del tema de las fotos y así está muy bien facebook instagram todo pero de como destino también que podemos hacer para que la gente las fotos que saque que sirvan como marketing por ejemplo aquí hay una web que está muy bien de ingles y se llama sus fotógrafos de ir entonces proponía a la gente que para que subieran fotos de todo tipo de cosas de gastronomía no de de la comida de la calle de restaurantes de productos de un montón de cosas hizo también un concurso y tuvo un montón de éxito y luego lo enteró por supuesto las redes sociales porque no como destino hacemos un concurso destino alicante va a premiar la mejor foto gastronómica según cuál categoría pero también es una idea maravillosa yo ni voy a mirar la primera fila porque me van a retar pero bueno y para terminar ahora sí que lo juro que es verdad y también no hay razón a la garbancita de lo que dijo esta mañana los blog trips esos blog trips masivos yo también me he ido un montón de blog trips aparte de que son súper cansadores para el bloguero aunque ustedes digan sí claro vas a comer no porque no tienes horario está 12 13 14 horas al día siguiente la nota a las 6 de la mañana porque tienes que ir a mirar cómo hacer no sé qué por lo por twitter pásalo por facebook luego llega a tu casa y tiene que escribir un post porque te siente comprometido es un desastre entonces yo también animo que la ciudad alicante llegar a hacer propuestas de turismo gastronómico con blogueros les quiero contar el ejemplo que eso saborea españa que a mí me encantó personalmente primero no nos agobiaron no nos agobiaron llegando a mil sitios tal vez dos al día o tres que es más que suficiente pero nos hicieron participar en la en la experiencia no nos llevaron a comer nos llevaron por ejemplo ahí estábamos cocinando sí sí pero bueno y por ejemplo aquí no hicieron cocinar para entonces creo que era súper divertido no hicieron nos generaron un montón de buen rollo con el destino luego fuimos a cándido como no a los altemal cochinillo bueno vimos la experiencia y con cándido rompiendo el cerdo luego nos contó un montón de anécdotas de historias no hicieron vivir la experiencia desde dentro no desde afuera yendo a comer y subir cinco kilos que yo lamentablemente lo subo con tanto bloque y la última reflexión creo que necesitamos saber que todos queremos el turismo astronómico creo que nadie de aquí puede decir pues no 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 lo quiero pero yo creo que lo peor es que lo necesitamos necesitamos tener turismo astronómico y una vez más están vuestras manos desarrollarlo y ahora sí muchas gracias